Me voy de coste a ti, voy con el alma en tu pareja pelar Ni tú me olvidarás, yo me olvidaré Voy a luchar hasta que eres de entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente Pero le pido a Dios que fuera de esta para volver a creer Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí El que me hacía que le crees Un día voy a volver, y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Y el que me hacía que le crees Un día voy a volver, y no van a poder Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Y el tuyo es para mí Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Desde que fuimos niños Y el tuyo es para mí